Vamos a cambiar totalmente de información porque la Corte de Constitucionalidad ordenó al Tribunal Supremo Electoral que en el plazo de 24 horas de notificado deje sin efecto la inscripción como candidata presidencial de Suri Ríos. La Corte de Constitucionalidad en el fallo de mérito por mayoría llegó a la conclusión de que la prohibición contenida en la literal cede del artículo 186 de la Constitución Política de la República de Guatemala tiene un carácter atemporal y por ende es aplicable en cualquier tiempo a los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad del caudillo o de los jefes de un golpe de Estado, Revolución Armada o un movimiento similar que haya alterado el orden constitucional o que como consecuencia de tales hechos hayan asumido la jefatura de gobierno. Se ordena como consecuencia del fallo que ahora emite la Corte de Constitucionalidad al Tribunal Supremo Electoral que en el plazo de 24 horas de notificado deje sin efecto cualquier disposición que conlleve la inscripción de los ciudadanos Suri, Maiter Río Sosa y Roberto Molina Barreto como candidatos a Presidenta y Vicepresidente de la República postulados por el partido político Valor. Se ordena también que el Tribunal Supremo Electoral informe a esta Corte en el plazo de 24 horas sobre el cumplimiento del fallo emitido. Y siempre en este mismo tema los candidatos a la presidencia Roberto Arzú, Edwin Escobar y Danilo Roca opinaron sobre la decisión de la Corte de Constitucionalidad que ordenó al Tribunal Supremo Electoral no inscribir a Suri Ríos como candidata por el partido Valor. Es una lástima lo que le ha pasado a Suri Ríos, desafortunadamente no existen más recursos, este tema es definitivo, por eso le escribí a Suri dándole mi apoyo, es mi amiga, es una lástima, por eso yo invito a Guatemala a reflexionar en estos procesos, porque pareciera más un proceso de selección que un proceso de elección, Guatemala necesita opciones, es una lástima porque todos deberíamos de poder participar, elegir y ser electos en la urna, así que yo invito a la reflexión en estos días porque vienen procesos difíciles. Si dejaron fuera por una ley a nuestro criterio injusto a Suri Ríos, inscribir a Telma Aldana sería abominable y eso lo único que nos terminaría de convencer es que la candidata Sandra Torres anda realmente queriendo buscar cómo llegar al poder descalificando y que ha sido su modo de hacer las cosas, pero yo le digo a Guatemala no se preocupen porque yo no voy a dejar que Sandra Torres acabe con este proceso democrático, yo la voy a vencer en las urnas y vamos a hacer las cosas que tengamos que hacer democráticamente para apasionar al guatemalteco y que esto realmente no caigamos en manos de personas que han abusado como ella, que han manipulado, que se han dedicado a chantajear el proceso electoral y que hoy lo vemos claramente. O sea que nos da tristeza que esto esté pasando porque la verdad es que vemos que debería ser un proceso totalmente transparente, pero hoy realmente vemos que sería abominable que una persona que tiene orden de captura, que tiene realmente procesos penales terribles en Guatemala y espero que la ley le fueran a inscribir y no hayan inscrito a Suri Ríos. Pero eso lo único que nos daría es que Sandra Torres está detrás de esto, está manipulando, está manejando la situación electoral a las espaldas, judicializando el proceso electoral y eso Guatemala nosotros no lo vamos a permitir. Nosotros vamos a vencer a Sandra Torres en las urnas y se lo vamos a demostrar a ella y a toda la gente que está con ella que se ha dedicado a hacer esta forma de manejo del país. Bueno, nosotros lo vemos como parte de una decisión que obedece a los patrones de la intervención que han hecho del Tribunal Supremo Electoral una presa en contra incluso de la voluntad de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral y de la Corte de Constitucionalidad que se ha transformado en el ariete del rompimiento al orden constitucional. Estamos viendo con atención este proceso, veremos si después de lo sucedido a la licenciada Ríos qué es lo que sucede con los otros candidatos que tienen realmente pecados capitales. Gracias. Gracias. Gracias.